y tenemos en la segunda iniciativa presentada ante cabildo y que por supuesto fue aprobado por unanimidad tenemos lo que viene a ser baños y juegos de baños baño digno este aquí en zapatlan 2024 el cual consiste en un paquete de baño que trae lo que viene a ser la taza el depósito y un lavabo con esto se hace una inversión de 301 mil pesos 301 mil 368 pesos para dichos paquetes lo cual alcanza para 255 familias que es lo que les pedimos al momento de hacer este el examen socioeconómico que efectivamente una que no cuenten con un baño este o letrina que no esté y que sean para las personas que en su momento están cuidando un poco la salud en familias donde hay tres o cuatro familias y nada más existe un baño este para las personas que en su momento no están dentro de algunos de los programas en los cuales ya fueron beneficiados este son 255 255 paquetes de baños los cuales van destinados también para las familias más vulnerables previo estudio socioeconómico que por supuesto se haga se abre el calendario igual de la misma manera donde el 8 de febrero al 23 este está abierta dicha convocatoria para que en su momento quien reúne los requisitos que piden dentro de la misma vengan y acudan a participación ciudadana a hacer su su trámite el baño el baño es una tasa wc premier este tanque jade y lavabo jade este marca facenda lo que indica que es de muy buena calidad quien tenga a lo mejor su baño estrellado o que ya éste tiene un mal funcionamiento puede venir y hacer su trámite dicho baño también lleva todo el herraje por supuesto de adentro de lo que viene a ser el depósito de agua no más para llegar e instalarlo eso sí la instalación pues por supuesto corre por cuenta del beneficiario para esto como te hice mención se van a beneficiar a a 255 familias pero que no hayan sido beneficiadas con algún otro programa dentro de lo que viene a ser este 2022-2023 ah